Música Llegamos hasta Ubalda Tienda y estamos con Lucía Brasesco Ustedes ya la conocen, ella es Lucía María Seguramente la habrán visto muchas veces en las redes Y también porque no le habrán comprado algún producto Gracias por recibirnos Lucía, ¿cómo estás? Hola Belú, muchas gracias Muy bien, acá estamos mostrando un poco de lo que venimos haciendo hace bastante tiempo Empezó como un hobby, después estudié diseño de inventaria y diseño textil Que me dieron un montón de herramientas para poder estar trabajando de esto Y especificarme en el área de los accesorios para mujer Me gusta que puedan tener varias funciones Los accesorios al mismo tiempo que decorar Que puedas desarmarlo y que puedas tener un cinto o una vincha Y que también puedas tener una colita de pelo Bueno, vemos distintos colores, distintas formas Y hablábamos recién de los procesos Porque bueno, vos si bien tenés gente que te ayuda un poco en lo que es la confección Te encargas precisamente de seleccionar cada tela De elegir los materiales Y eso también le da como un toque muy particular Sí, la realidad es que cuando uno empieza hace todo Y después con el tiempo tiene que aprender a delegar algunas partes del proceso de producción La parte que yo más disfruto es la de selección de los materiales Y que esto también es una herramienta que me brindó haber estudiado diseño de inventaria Y diseño textil para el uso que le quiera llegar a dar al producto De hecho nunca pensé que iban a tener tanto éxito los moños Porque son muy grandes Porque no es un producto que esté de moda Si están de moda los accesorios de pelo Pero con formas más clásicas Y gustan Bueno, y si alguna de las televidentes O alguno de los televidentes que te está viendo Tiene ganas de comprar alguna de todas estas bellezas que estuvimos viendo ¿Cómo puede hacer para conectarse con vos? Bueno, pueden venir a Ubalda Que es este local en donde estamos En calle Chile Y también pueden conectarse por medio de internet De las redes sociales De Facebook Y de Instagram Más que nada de Instagram O a través de la página web también Que hace ya un año y un poquito más Que está disponible Muy bien Bueno, muchísimas gracias por habernos recibido Y entonces, bueno, todos los televidentes que nos están mirando Bueno, ahora pueden elegir Y también hacerte tus pedidos personalizados, ¿no? Por supuesto Los esperamos Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!